Hola, me llamo Gabi y os voy a enseñar cómo hacer flip rock to fakey. Primero hay que saber hacer un flip. Después un rock to fakey. Cuando ya sepas hacer eso hay que colocarlo así y cuando estés por aquí picas y le das la pata de flip y tú cuando veas que lo vas a caer pisas y lo bajas. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!